El baloncesto, vamos a ver cómo es esto ¿Esto cómo es? Hay que meterlo de su lado La verdad es que yo no sé cómo va a llevar el bal Ah, yo tampoco, porque para meterlo de la hora hay que meterla por encima Claro, hay que elevar el balón Es chungo esto, es más difícil que el fútbol Es complicado, es complicado Ahora si es por aquí Ah, mira, se choca contra la pared y se eleva Vale, vale, vale Poco a poco Allá va A cambiar la propia Ahí casi le engancho Es chungo, esto es muy chungo Es más chungo esta que el fútbol, eh Es mucho más chungo Eh, gol, gol, gol Que no está, que no está así, ¿no? Sí que ha entrado, ¿no? Sí, 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 ole Mira, 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 eh Mira, mira Casi, eh Casi se sale la puta, eh Sí, sí, sí Ahora vamos Tenemos que ganar un chungo también ¡Ah, no! ¡No sube por la red! Ah, pero sí que ha entrado Pero ha entrado por abajo, ¿no? ¿Ha entrado por abajo? No, no, mira, mira, mira Ah, vale, había entrado cuando lo has dado la primera vez Vale, vale Yo me he ido acelerando contra la red Digo, ahora subo por la red y le doy Pero no, no, la atravieso, la red Nada, nada, es chaval, hay que hacerlo así Es casi que vuela por encima Ya no, ahí está No, no Voy bajo, oye, me van a meter el gol, eh No, no, que va ¡Quempa! Cuando cambia de campo, cambian las rayas Si está en el rojo, le ponen las rayas del balón roja Si está en el azul, le ponen las... Eso parece, sí Y si cambia así Pam, pam, pam Mira a ver si le enganchas ahí ¿Dónde vas? ¡Buah! Es que estoy volando yo que sí ¡Y se la ha llevado un chaval! No me lo puedo creer Pero tía, la ha apagado tu campo, cabrón No me la agondes pa'l nuestro No, estaba controlando la ¡Uh! Menos mal que no la han elevado Mira, 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 para esta ¡Hala! Golpea Vale, 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 esta es mía Vale, 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 esta es mía Y se va con cuenta ¡Ah! ¡No has jodido el coche! ¿Ya has sido tú? Sí, 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 claro que soy yo Que raro, papurri chocándome Uff, se la he sacado ¡Ah! ¿O has sido tú? No sé ¡Ah! Hay que sacarla, eh De nuestro campo Hay que sacarla de aquí, eh Ya, ya, ya Ya la hemos sacado Mira, 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 mira ¡Ahí va! ¡Uff! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Esta es complicada, eh Porque tiene que pagar justo pa' que te bote Si no, no... Claro, claro Si no, no... No entra ¡Ahí va! Vale, vale La he dado, creo que la hemos sacado O la hemos cagado O la hemos sacado ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Ah! ¡Déjame en paz, cabrón! Me ha dejado pasar, tío ¡Ah! ¡Uy! Me ha dejado propia Ahí va A ver si la enganchas Mira, mira, mira ¡Ahí está! En propia ¡Ah! Puto papurris que no me ha dejado pasar ¡Ah! 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 Entra, 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 entra! Tranquilo, tranquilo, tranquilo Vale, vale, mía Esa sí que entra ¡Ahí va! Esa sí que entra ¡Ahí va! Esa sí que entra ¡Mira, chaval! ¡Ah! ¡Ah! ¡Buena, para cubrir! ¡Buena, buena! ¡Buena! ¡Buena! Así es, besa ¡Qué canastón, chaval! ¡Ni cómo ibrayan! Ahí está ¿Qué pasa? ¿Ya se han cansado de jugar? ¿Me quedan parados? Eso parece, sí Que tan solo Quintalo Dejala, dejala ¡Déjala! ¡Déjala, déjala! ¡O no lo dejes! Pensé que llegaba yo antes Ahí va, esa dentro, esa dentro Esa está Sí, 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 sí Sí que es dentro Sí Está dentro Estaba dentro En propia Estás en propia ¿No? Lo he pegado yo a el chaval Para hacer una enfrapa aquí No No, te has sido en propia mi algo Ahí está Ya, me estoy metiendo la borja Me estoy metiendo algo que haya visto Pero nada, que yo de aquí a nada me tengo que ir a hacer cosas, eh ¡Mira! ¿Esa entra? ¿Esa entra? ¡Calla que entra! Ya a ver si entra Ya a ver si entra, chaval Mira Mira Pega contra el techo, eh Ah, yo no la he dado, buena, buena Ya, ya se acabó Ya, ya está, se acabó Se acabó y ganamos Bueno, por ejemplo, ganamos otro partidito, que ganamos Sangrado Bueno Pues nada Vamos a ver Vamos a ver